Los tres semáforos donados por la Municipalidad de Trujillo hace algunos meses atrás, al centro poblado El Milagro, todavía no pueden ser instalados debido a la falta de presupuesto. Así lo reveló el alcalde Saúl Pérez, quien señaló que se necesitan cerca de 400 mil soles para colocar los semáforos. Los equipos que nos dio la Municipalidad Provincial fue parte de ellos, y faltan los pedestales, falta una serie de cosas que todavía nosotros no lo contamos. En equipos, instalación, el trabajo que se va a realizar todo el proyecto técnico, entonces no tenemos nosotros para eso. Los puntos en donde se colocarán los semáforos ya están especificados, y se espera que con su pronta instalación se reduzcan los accidentes de tránsito, que a común se registran en esta vía transitada. Como medida preventiva en la carretera principal se han colocado varios rompemuelles. Del centro de Milagro, que la avenida Miguel Grau, con los rompemuelles que hemos puesto, las jivas, eso ha aminorado bastante. Ahora, bueno, siempre que ha bajado, ¿no? ¿En cuánto consideran que van a reducir los accidentes cuando se coloquen ya los semáforos? Yo pienso que tiene que ser casi a cero, pues, ¿no? Porque ya con eso, sí, con los semáforos, imagínate, ya no hay accidentes. No hay, ya no hay. El alcalde de Milagro recurrirá a la Municipalidad de Trujillo para solicitar el financiamiento para poder instalar los semáforos.